¿Está cansado de ser tan gordo y ponerse en ridículo frente a todos sus amigos? ¿Es demasiado vago como para entrar a un gimnasio y ponerse en forma mediante el ejercicio? ¿Desea lucir musculoso al igual que sus actores favoritos? No se preocupe, tenemos la solución, Doraznos Fitness. Este producto, con sus ingredientes nutricionales, le ayudará a tener el cuerpo que desee en tan solo 10 días.